Yo sé que me pediste resignar, este elixir de mi vino Y nada podrá cambiar, mi pasión por el vino Voy a beber esta copa de vino, de aromas intensos y finos De boca dulce y carnosa, garganta fuerte y fogosa ¡Salud! Pasión por el vino, donde hacemos del vino un culto En un ambiente descontracturado como el que propone Estación 83 En la bodega Trapiche, en Coquimbito, Maipú El enólogo principal, Sergio Casé, nos comentó las novedades de la centenaria bodega Bueno, soy Sergio Casé, enólogo de bodega Trapiche, ya desde hace casi 22 años El ser enólogo de esta hermosa bodega, realmente es una responsabilidad muy grande Para mí y todo mi equipo, donde nada, en nuestra espalda tenemos una gran historia Y una Trapiche tiene más de 135 años Con lo cual tenemos que ser muy respetuosos de lo que se vino haciendo hasta el momento Y por algo, y por eso, y por toda la circunstancia de toda la historia Hoy Trapiche sigue siendo líder, digamos, en el mercado mundial y en el nacional Así que, bueno, es una responsabilidad realmente muy grande para nosotros En este momento estamos en los patios de nuestra bodega, en la parte de los jardines Como verán, hay un monte de olivos y un lindo jardín Y estamos disfrutando de una hermosa tarde Justamente presentando a nuestra parte gastronómica más relajada Que es Estación 1883, donde cualquiera de nuestros consumidores puede venir a apreciar Nuestros vinos, tanto embotellados como vino tirado Y disfrutarlo con alguna gastronomía un poco más simple Y sobre todo disfrutar y relajarse De eso se trata, ¿no? Bueno, y justamente la bodega, para los que no la conocen Está pegada a la línea principal A la línea principal férrea del ferrocarril Que une Mendoza con Buenos Aires Y bueno, la historia hizo que el ferrocarril Gracias al ferrocarril toda la vitivinicultura argentina Sea famosa Ya que supo llevar en tiempo y forma los vinos Hacia Buenos Aires para poder fraccionarse en Buenos Aires Que eran los grandes centros de consumo Hoy en día, la historia nos dice que es parte de la historia De lo que hizo Grande Y hoy nos toca en la bodega tener un par de vagones Que los hemos reciclado Y tratar de emular la gastronomía Que en esa época los italianos y los ingleses que vinieron Los italianos eran los que ponían la mano de obra, ¿no? Para armar todo el tendido férreo de vías ¿No es cierto? Con los ingleses, con todo el ferrocarril Nos imaginábamos siempre Que comían en esos momentos En pleno campo Cuando tenían que parar A su refrigerio Y nos imaginábamos que algo Prendían fuego al lado de la vía Cocinaban su porción de carne Y lo acompañaban con algún vino Que justamente, si estaban dentro del perímetro de la bodega Seguramente deben haber conseguido algún vinito Para poder deleitarse con esa comida muy casera Entonces la idea es recrear en este espacio Rememorar esa historia, ¿no? Bueno, dentro de la innovación Que siempre nosotros estamos trabajando Y pensando en cosas nuevas Y estilos nuevos En el día de hoy presentamos Parte de los vinos que venimos trabajando Desde ya hace tres años atrás Que son vinos Básicamente blancos Con un sistema De tapado Técnico Que es la tapa rosca Que es algo muy Técnicamente hablando Muy interesante Que va de parte nuestra A la parte técnica Cómo empezar a enseñar al consumidor De que la tapa rosca Es algo muy bueno para el vino Por la preservación de los aromas Fruta y demás Y sacamos En este momento Mostramos un par de vinos blancos Uno de ellos es un Jenin Que como sabemos Jenin es una variedad blanca Que históricamente Está implantada En la Argentina Y sobre todo acá en Mendoza Pero comercialmente No es fácil conseguir un Jenin En una góndola Y bueno Nosotros Desde el punto de vista enológico Quisimos empezar A hacer fuerza Con esos varietales Como el Jenin Como un Bionier Como un semillón Elaborados en tanques Huevos de cemento O semillón Elaborados en ánforas De barro Y tener una paleta De productos Totalmente innovadores Y disruptivos Respecto A la tradicional A los tradicional De lo que es Trapiche Probamos un desarrollo nuevo Que bueno Hace poquito Bodegas Trapiche Adquirió una propiedad En San Patricio del Chañar Dentro de lo que es Neuquén Lo que se denomina Patagonia Y bueno Ahí tenemos Las superficies plantadas Que tenemos Uno de los varietales Lo más importante Es el Pinot Noir Y bueno Nos surgió O nos motivó eso A sacar una línea Que es dentro de la línea Trapiche Pure Que en este caso Es una Van Premier Es un proyecto muy nuevito Que el corte ya lo tenemos listo Lo estamos a punto De embotellar Con destino a Europa Que es un 100% Pinot Noir De esa zona de la Patagonia Donde acá Lo que queremos representar Es la pureza De la región Y justamente Pure Pure en inglés Sería puro En español Eso significa Que el concepto Es representar La variedad Del sitio Pero sin la intervención De madera De ninguna clase Sin barriles Ni nada por el estilo No necesariamente Es algo Vino más relajado Sino es que Es mostrarle Al público Conocedor Y el no conocedor También De que hay otros sistemas De cierre Diferente al tapón Tradicional De corcho Y hoy en día A nivel mundial Sobre todo en Europa El screw cap O la tapa rosca Es algo muy natural Es mucho más fácil No necesitas una herramienta Para un destapador Para sacarlo Sino que Con la misma presión De la mano Podés destaparlo Es más fácil De volverlo a tapar Tiene muchas ventajas Tiene muchas ventajas Mi pasión por el vino Es lograr ricos vinos Para que la gente Lo disfrute Y ver en toda esta historia Que me toca Estos últimos 22 años Ya visitar diferentes países Y ver gente Disfrutando de los vinos Que uno hace Eso realmente A mí me lleva A mí y a mí Todo el equipo de tecnología Nos lleva Nos llena mucho De Nos emociona mucho Y mucha Mucha alegría Porque todo ese esfuerzo Que uno hace Años tras años Hoy lo está disfrutando Un año Dos años Tres años después Depende del estilo de vino Alguien del otro lado Del mundo Y esa es mi pasión Llevar la vitivinicultura Argentina A todos los rincones Del planeta